Hola fanáticos, bienvenido a este nuevo vídeo. Aquí te voy a mostrar algunos precios de los camiones actualmente en Nueva York. Ya hemos visto en mis vídeos anteriores los precios de los camiones en Texas, en Florida y en California. Si no lo has visto, te lo voy a dejar en el transcurso de las tarjetas aquí arriba a la derecha, o en la pantalla final para que los veas y compare más o menos estos precios que estás buscando. Yo hago este vídeo para las personas que tienen un camión y quieren saber en cuánto lo pueden vender, o si estás buscando adquirir un camión y quieres saber más o menos en cuánto están ahorita vendiéndose estos camiones. Así que bueno, no quiero hacer tan largo esta pequeña introducción, así que comencemos. Este es un Mac R686T del año 1987. Este creo que este es, mejor dicho, el más viejo que te voy a mostrar en esta pequeña lista. Tampoco pude encontrar muchos y tampoco quiero hacer tan largo este vídeo. Pero lo que quiero es que tengas más o menos una idea en cuánto se están vendiendo estos camiones. Mira, esta tiene de recorrido 264.201 millas. Bueno, olvidé decirte cuánto es la puja de inicio. La puja de inicio es de 4.000 dólares. Aquí te voy a mostrar algunos que se pueden comprar de una o que están en subasta. Este, en este caso, está en subasta. Hay que ver en cuánto se va a cerrar. Entonces, veamos aquí la foto. Vamos a ver cómo está este camión a pesar de lo viejo que está. No quiero ser tan largo este vídeo, pero voy a tratar de mostrarte algunas que otras fotos. Para que veas las condiciones en este camión. Veanlo aquí. Pues, puedes juzgarlo por tus propios ojos. Me puedes dejar en los comentarios qué te parece este camión, qué te parece este motor. Si lo ves todavía que aguante unos años más trabajando. O ya crees que llegó hasta su tiempo de vida máximo. Veanlo aquí. Pues, a pesar de este año. Wow, mira el motor. Wow, tiene un poco de óxido, pero debería de aguantar todavía unos años más. A lo mejor. Depende del trabajo que vayas a poner. Depende de la carga que vayas a movilizar. Pero bueno. Veamos aquí. Bueno, vamos con este otro. Vamos con este Volvo del año 2014. Vean esta belleza. Su puja de inicio es de 28 mil dólares. Este está en subasta. 28 mil dólares es la puja de inicio. Y este tiene de recorrido 611.326 millas de recorrido. Su motor es diésel, por supuesto. Pero no dice a quitar la hora. 14.238 horas que tiene este motor. Veanlo aquí. Qué belleza. Se ve muy bonito de verdad. No se ve con detalles. Hasta el momento. Este es el año 2014. 2014. 2014. 2014. Un Volvo. Veanlo aquí. En esta belleza. Wow. De pintura se ve bien. Hasta el momento. Siempre vista. De pintura se ve bien. Veamos la parte aquí del chofer. del conductor. Se ve bien. No se ve con tantos detalles. Veamos aquí. En la parte del tanque. Aquí atrás. Vamos a ver. Se ve bien. De verdad que se ve bien. No se ve con detalles. Ni nada de eso. Así que puede ser una buena opción para ti. Si estás buscando un camión como esto. No tan viejo. Ni tan nuevo. Vamos con este otro Volvo. Este cuesta un poquito más. Y vale 29 mil dólares. Es prácticamente parecido al anterior. El anterior. Vean aquí. Vean este. Es prácticamente parecido. Pero es diferente. A lo mejor son los mismos dueños. Con el mismo. Con el mismo mataburro. Como ahora también se le puede decir. En mi país. Salí se dan así. Mataburro. Me puede dejar en los comentarios. Como lo dicen en tu país. Entonces. Veamos aquí. Es prácticamente el mismo que el anterior. Está muy bien cuidado. Pero veamos aquí. Veamos. Cuánto de recorrido tiene. Tiene 524 mil 91 millas de recorrido. Y las horas del motor. Son de 14 mil 220 horas. El anterior. Eran de 14 mil 238. Un poco más. Y este. Su puja inicial. Es de 29 mil dólares. Vamos a ver. Hay que ver en cuánto. Se va a cerrar por fin. En cuánto crees que se cerrará. Esta. Esta subasta. A lo mejor. Yo digo. Unos 45 mil. 47 mil dólares. Quizás. A lo mejor. Un poco. Un poquito más. O un poquito menos. Quién sabe. Bueno. Vamos con este último. Pero por este video. Que es un Freakliner. Cascadia. Del año 2015. Y su oferta más alta. Hasta el momento. Es de 46 mil dólares. Wow. 46 mil dólares. Y miren aquí. Su oferta. Aumenta cada mil dólares. O sea. Tienes que ofertar 47 mil dólares. Véanlo aquí. Se ve muy bonito. Y es muy grande. Este camión. Wow. Se ve. Muy cómodo. Vamos a ver. Algunas que otras fotos. Bueno. Vamos a ver. Cuánto tiene. De recorrido. Este tiene. 548 mil. 853 millas. De recorridos. Y vamos a ver. Cuántas horas. Tiene el motor. De este camión. Que no. No las dice. No las refleja aquí. Motor. Diesel. Pero no dice. Cuántas horas. Tiene. Acumulada. Este. Este camión. Bueno. Bueno. No debe ser mucho. A lo mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Más fotos. Un poco por adentro. Y aquí. El tablero. Vamos a ver. Qué más. Las mejores fotos. Que detallen un poco más. Vamos a ver. Desde este ángulo. Se ve bien bonito. De verdad. Se ve muy bonito. Vamos a ir a parte del motor. Wow. Pero esto está. Impecable. De verdad. Esto está. Muy bien cuidado. O sea. Está muy limpio. Se ve muy limpio. Comparado con los anteriores que vimos. O por lo menos comparado con el primero que vimos. Que el primero estaba demasiado con mucho óxido. El del año 1987. Wow. Vamos a ver algunas que otras fotos. Para no. No quiero hacer tan largo el video. Vamos a ver esta del. El chofer. Como estás. Aquí. Cuidado. Ya al de a. Al estar aquí. Bien cuidado. Refleja mucho cómo estar. La demás. Lo demás. La demás cabina. Vamos aquí. Esta otra. Y en la parte aquí de la palanca. Y del otro. El asiento del chofer. Del copiloto. Y bueno amigo. No quiero hacer tan largo este video. Espero que te haya gustado. Espero que te hayan servido estos precios. Si te gustó. Por favor. Apóyame con un like. También recuerda suscribirte. Y activar las notificaciones. Porque se van a venir más videos. Así como este. Y quiero que tú seas la primera persona. En ver estos videos. Por si te interesa algún camión de estos. Tenga la oportunidad de comprarlo. O ofertar tu primero. Por alguno de estos camiones. Que siempre muestro en mi video. Así que bueno. Aquí en la pantalla final. Te voy a dejar estos otros dos videos. Para que los veas. Así que haré clic de la derecha. O de la izquierda. Y nos vemos allí. ¡Suscríbete!